Buenas y buenos chicos y chicas amigos de Digital Milletians, que tal como estáis? Soy Trujillo y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Far Cry 4 Vamos a continuar con el modo historia No sé si os acordáis en el anterior episodio Haciendo la tontería mientras me despedía Bueno, esto lo estoy grabando instantáneamente después He tirado un lanza... bueno, una granada del lanzagranadas Y esta gente debía de estar cerca y ahora me estaban buscando Esto pasa por hacer el tonto, pero bueno Qué mejor manera de empezar el vídeo que ya con un poquito de acción, ¿sabes? Malditos jabalís Bueno, lo dejamos justo aquí Ah, que si salvo a la gente de los depredadores me dan karma Bueno, en el anterior episodio lo dejamos justo aquí para hacer esta misióncilla, ¿no? De la senda dorada, la cual creo que nos van a dar a elegir entre una opción u otra Lo cual siempre mola bastante Así que vamos allá, a ver qué es lo que toca hacer ¿Qué nos dicen? A ver, no, ahí, vale Vale, aquí toca la misión, está la mitad, a ver qué nos dice Cuál es el problema y cuáles son las opciones, ¿no? ¿Estás bien? ¿Crees que esto es fácil? ¿Ser la primera mujer en la senda dorada? ¿Luchar por el cambio mientras los demás hablan a tus espaldas Sobre cómo estás destruyendo su legado? Soy tan luchadora y tan kiratí como ellos Pero ellos, ellos solo ven una mujer Eres un hombre listo, dime Soy la persona adecuada para esto Sabal tiene todos esos seguidores y yo, yo sigo pensando ¿Están ciegos? ¿O solo estoy Perdiéndome algo? No, la duda es para los débiles En fin ¿Recuerdas esa plantación de té? Las amapolas se han enviado a una fábrica de ladrillos para procesarlas Sabal pretende destruirla, lo tiene muy claro A ver, no me ha quedado claro Entonces, ¿plantan amapolas o plantan té? Porque que yo sepa Con las amapolas se saca la cocaína O una droga, no recuerdo cuál Vale En la anterior decidimos hacer En la primera hicimos caso a Mita Porque me parecía más importante la información que unos pocos hombres Viendo que además son infinitos En la segunda opción elegí Sabal Porque me parecía que la droga no era una buena opción Para seguir con A la senda dorada Llevarla por ese mal camino, ¿no? Que solo traería problemas Ahora si es solo té Entonces sí viene bien recuperarla y tomarla A ver, vamos a ir a la propuesta de Sabal A ver qué nos cuenta Cómo nos lo propone Vamos a razonar Vamos a intentar ser Sabal A ver A Mita me habló de la fábrica de ladrillos Y apuesto a que lloró sobre tu hombro ¿Te soltó esa historia sobre ser la primera mujer de la senda dorada? Pues sí También lo intentó conmigo Pero no te dejarías engañar, ¿verdad? Esta heroína es veneno ¿Ves heroína? Eso es lo que se saca de las amapolas Mata a los hombres de Nur Y destruye la fábrica Punto final Vale, vamos a hablar con la Mita Es que nos ha dicho que sí té y que se amapola Vamos a escuchar la propuesta de Amita Aunque más o menos ya no la ha dicho Pero bueno, vamos a escucharla para ver Si nos da algo más de informe Esperaba que dijeras eso Necesito que tomes la fábrica de ladrillos de Nur Sin destruirla La aprovecharemos después AJ Ten cuidado, ¿eh? Está muy bien defendida ¿Qué dices? Yo no he tomado la decisión Le he dado a elegir la propuesta Vamos, reinicio la mis... Ah, no, vale, vale, vale No, cancela, cancela Lo he dicho Si tiene que ver con drogas Entonces no estoy con Amita Porque las drogas lo único que traerían Serían más problemas Y más mafias Y más disturbios, ¿no? A lo que sería Kirat O sea que Voy a hacer caso a Shabal Acepto la misión de Shabal, tío Que te den por culo a Amita Es que si no tienes ni puta idea De cómo va a funcionar esto Cuando tengas todo lleno de drogas Solo te va a traer problemas Toma Usa estas cargas dentro del laboratorio Vale Química básica Venga Supongo que esto está aquí Para que lo cojamos ahora En efecto Vale Además parece que vamos a tener ayuda Que vamos a tener rebeldes Ahí que nos van a ¿Qué cojones ha pasado? No he tocado nada, tío Tenía que haber salido volando Pero no Me la juego Y intento desplegar el traje aéreo Venga Guau Me encanta Cuando sale bien el traje aéreo Me encanta Pero cuando te sale mal Que no sabes ni qué ha pasado Para que no se despliegue bien Ay Que mira que no es difícil Simplemente cuando estás en el aire Machacas el L3 Esto es una pena Porque con la otra Hubiese llegado más lejos Y ahora no me tocaría andar Pero bueno Es lo que toca Vamos a intentar no pisar el agua Porque ahora en el agua Estará lleno de los peces demonios Esos Y no me apetece No me apetece Porque son muy pesados Ay Una cosa que me estoy dando cuenta ahora Que del anterior episodio a este Pues no No he comprado No he comprado cositas Y a lo mejor A lo mejor tocaba Pero bueno Vamos a pillar este barco de aquí Para cruzar lo que es el río Más rápido Hostia tú A ver escala Los elefantes todavía no los hemos usado Están ahí Estoy viendo dos Pero todavía no lo hemos usado Tampoco es que lo veo Que sea un plan muy bueno Porque está muy expuesto Ahí arriba Pero bueno Ya los probaremos En un futuro Tenemos mucho juego por delante Ya sabéis que estos juegos Son bastante largos Vale Perfecto Venga 200 metros y pico Esto ya está al lado Vamos a ir equipándonos el arquito Bueno Sí Esto también viene bien Tendría que mirar ya Para comprar y tal No sé ni cuánto dinero llevo No sé nada Tengo un poco un descontrol Una águila Joder Lo que dan por culo Las águilas Tío Ahora el problema Es que esta gente Vale no Estos no Pues no tienen armas Pero si se ponen a disparar Ya te hacen todo el lío Porque vienen los enemigos Y tal Bueno Te la lían fácilmente Vamos a sacar Vale pues Parece que no hay nadie todavía Por ahí Mirad Ahora se despliega bien Y es que en el anterior episodio Me he rayado Porque macho Me he muerto Así una vez Sin comerlo Ni beberlo Ah vale Estamos aquí Y aquí están los Los compis ¿Qué tengo que hacer? Vale A ver Por aquí tenemos un poquito de todo De hecho mira Estoy viendo que aquí hay un botiquín Así que voy a gastar una jeringuilla Solo para curarme ese cuadrado Y ahora cogerlo Porque para dejarlo ahí tirado Y que se pierda Mejor llevárnoslo No sé si hay más cositas Las que podamos coger No sé si me falta algo Ya voy bien Rifle de asalto Lo que voy a hacer Va a ser tirar a ese cartel Un Coctel Molotov Mira Reescribir la historia ¿Ves? Estamos ahí cambiando Ay mira 30 de 150 Son un cojón Pero bueno Es para arriba Ah si está cerca No quiero coger el quad Porque no Porque a lo mejor solo sirve Para llamar un poco la atención Y que me la líen Vale No sé cuál es la mejor zona Para escalar esta montañita Pero bueno Por aquí parece que vamos bien Venga El arquito Ahora sacamos ahí un poco Prismáticos Habla con el líder de los rebeldes El líder de los rebeldes Tendría que ser yo Hostia mira Aquí no está todavía Habildar Habildar Sargento Como quieras Es un honor Hijo de moja ¿Ves esa chimenea? Corta los cables Que la mantienen Y tírala Debería hacer un buen agujero Para que entres En la instalación ¿Cómo los cortó? Esa es la cuestión ¿Verdad? Yo guardaría los explosivos Para la chimenea Y el interior Y usaría esos elefantes Para extraer los cabestrantes Que te diviertas Pero usar los elefantes Va a hacer ruido Macho Bueno Intentar matar A todos los que puedo Porque esto me gusta Porque no están en grupos Entonces matarlos De forma sigilosa No debería suponer Un problema ¿Vale? Ay Me equivoco Hay que destruir Los cables de apoyo De la chimenea Vale Iba a ir con el arco No sé por qué Pero bueno Teniendo esto Vale Fenomenal Justo lo que no quería Que pasase Es que fallase Vale Creo que ya le ha cagado ¿Eh? Tú que viene Ese cóctel molotov Va por mí Vaya cagada Macho Por fallar un tiro De francotirador Lo que pasa Ahí ves Ahora ese voy Y no le fallo Y ese Y tampoco le fallo A ese le dan la rodilla Pero no Ah sí Sí le he matado Ponme el culete Cabrón Vaya cagada Vaya cagada Macho Pero bueno Lo siento Perrete Pero elegiste mal El bando Tío Vale Vamos a montarlo Vamos a montarlo Mira Justo decía Que no habíamos montado Todavía en elefante Pues toma ya Elefante al canto Viste Estoy huyendo del coche Cuando le podemos hacer esto ¿Sabes? Una tontería Vale Vale Si realmente ha venido un cochecillo Y ya está Reventamos por aquí Más fácil poner esto Porque No tengo que apuntar Y tengo bastante munición Voy a romper eso Más que nada Por romper las alarmas ¿No? Porque no sé si luego Pueden volver a llamar O algo Y mira Nos dejamos de problema Esta también la reviento Más como me sobra la munición ¿Cuál más me falta? Ah vale Me falta una por ahí Mira 11 me quedan O sea que Vamos fenomenal A ver tú Y acertar a ese Con la otra Me iba a ser un poco Más difícil Ah me queda uno Por allí Joder No lo había visto Pensaba que ya estaba Mira me gusta que el elefante Se lo carga todo Prácticamente Ay perdón Que no había recargado Toma Ahora mejor ¿No? No no Haber hecho esto sigilosamente Era imposible ¿No? Porque a la que empiece A romper cosas Iban a venir aquí Todos sus amiguitos Y iba a ser imposible Vale Ahora simplemente Con ponerle una bomba A la chimenea Se debería caer ¿No? Es lo que me están diciendo Vamos a bajar ya Que ha estado bien ¿No? Para probarlo un poquito Hostia pobre elefante Le tiro una bomba Es que es tonto macho Se ha puesto a atacar a ese Cuando yo pensaba Que el elefante Al ya no estar controlándole yo Pues se iría a su bola No pensé que me mataría No pensé que me mataría A un gale Dice Vale pues ¿Qué hago aquí? ¿Pongo unos C4 o qué? ¿Cómo se ponía esto aquí? Esto es que no sé Si va a ser suficiente O me tengo que alejar yo aquí Porque esto se me va a caer Ahora encima Vale vale Se cae para el otro lado Un poco falso El cómo ha arrancado Para caerse Pero bueno Ya hemos abierto una brecha Ya podemos entrar Vale quería asegurarme Que está todo Se pone la niebla de golpes Pone explosivos Vamos a ir con esto Pasa bien Me hace falta a lo mejor Un arma con silenciador Tío Están todos aquí dentro Sería la oportunidad perfecta Para colarles una granada Cura, cura, cura Madre mía Que se ha liado ahí En un segundo Vale ya creo que están todos Realmente O sea que Vamos a ir con más calma Ya Explosivo por ahí Hostia tío Con toda la niebla que hay No se ve una mierda Y aquí Venga Y ahora ¿Cómo salgo? ¿Salo del laboratorio? Ah si había aquí una puerta Coño ¿Y para qué he entrado por arriba Si había aquí una puerta? Vamos a ir a un sitio bonito A ver un poco Los fuegos artificiales ¿No? Aquí arriba está bien Feliz navidad chicos Vale química básica Completado Ha estado bien Eh vale Es que esto es una cosa Por lo que no me gusta Coger a ¿Y este? Pero que hacéis Pero si os he ayudado Como que están muertos Y traídos Pero de que vais chaval Alucinante O sea He matado a un A un enemigo ¿A qué viene esto ahora? Ah Lo hacen por culo Macho Bueno Eh Tenemos dos misiones nuevas Otra vez De la senda dorada ¿No? Pues vamos a hacer otra ¿No? Vamos a hacer este capítulo Aquí lleno de senda dorada Y la otra Sigue siendo esta De Yogi Regi Así que Ah no Tengo ahí una W Tío ¿Qué es la W? ¿Y dónde está? Que no la veo La W Buah No veo nada No sé si es que estoy ciego Aquí coño Joder Willis Emprende una misión de campaña Para Willis Bueno pues como Como no conocemos A este tal Willis Y está más cerca Vamos a hacer la del Willis Este Cabrones Les ayudo Mato a un enemigo Que yo pensaba que era un enemigo ¿No? Debe ser que no Que me he confundido Y que por eso me atacan ¿No? Porque he debido de disparar a un A uno de la senda No sé Pero Que vamos Igualmente Joder Que vista tienen Macho Ay Venga Vamos para allá Nadie Es aquí al lado O sea que Perfecto Este hombre Willis No era uno que estaba en Hostia Sería buenísimo ¿No? El El americano ese Que estaba en Far Cry 3 Yo creo que va a ser ese El americano que estaba en Far Cry 3 Que en una misión Bueno nos presentaba el alemán El alemán que nos infiltró ¿No? Donde los malos Voy a curarme Parece que no se me cura solo Y vamos a darle Por la voz Hostia Tiene un maldito rinoceronte muerto O sea Por la voz Yo diría que Y por el nombre diría que es el mismo Tío Hey Jane Gale ¿Si? Hijo de Mohan Fundador de la Senda Dorada Asesinado Criado por tu madre en los Estados Unidos De vuelta en Kiraz para cumplir su último deseo ¿Quién eres? Lo averiguarás Después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Su misión consiste en luchar por el bien y disparar a los malos No en hacer preguntas Cuanto antes me ayudes Antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia del suelo extranjero Además tengo información para ti ¿Hola? ¿Aún sigues ahí? Ah, genial Vale, el aeropuerto ha dicho, ¿no? Supongo Venga, hay que ir aquí Pues sí, me da la sensación de que Que Willis En Far Cry 3 ayudamos a un hombre No sé si lo recordáis o lo habéis visto Pero vamos, si no os lo cuento Me da la sensación de que va a ser este Con el de Far Cry 3 El personaje ayudábamos a un tío Que era americano Que estaba como infiltrado, ¿no? En la zona investigando Y justo cuando Le conocemos Nos presentaba un tío Que nos iba a infiltrar Que era un alemán Que era el que nos daba el lanzallamas Para la misión aquella De los campos de marihuana Que sonaba Skrillex y tal Pues el tío este Antes de llegar a la segunda isla De Far Cry 3 Era el que nos lanzaba El que nos llevaba en avión Para que nosotros nos tirásemos Y luego él ya se iba Pero creo que no decía dónde Y si lo decía no me acuerdo Y debe ser que justo ahora Supongo que lo que quieren decir Que esto está pasando paralelamente A Far Cry 3 Y este hombre va a llegar ahora ¿No? Bueno, pues de las islas ¿No? De allí No sé si era alguna referencia Respecto a lo que ocurre En Far Cry 3 O a lo mejor me estoy motivando yo ¿No? Pero a mí me suena que sí Que se llamaba Willis Y además tenía la voz así Yo creo que es el mismo Vale, casi me hago yo Más daño que él Pero bueno No sé si le he matado siquiera Vale, ¿me está persiguiendo Un coche por ahí atrás? No lo sé Pero bueno Estamos llegando al Al aeropuerto Que yo ya he estado Porque me dio curiosidad Y digo, coño El aeropuerto Pero es una puta mierda Bien, antes pasé por encima Y vi francotiradores Acaba con ellos Y recuerda Tenemos un enemigo común Si liquidas a los hombres de Paygan Asegurar el aeropuerto Será más sencillo Para la senda dorada Vale Y una cosa más Tendrás que evitar Llamar la atención Como un republicano En San Francisco Sin alarmas Que no te vean Puntos Tengo una reunión Con el comandante Destinado al aeródromo Y no quiero que conozca Mi as en la manga Cuando hayas terminado Llámame Bueno Ha llegado el momento De usar esto Que no sé por qué No lo usan en episodios De otra Bueno, en otros episodios Pero bueno Tengo aquí para usar Zas Ahora ya Supuestamente Me tiene que marcar A todos los enemigos Lo cual Es de gran ayuda Porque ves Yo ahí no había visto Que había un francotirador Y ahora Este buen hombre Gracias a la medicina Que me he tomado Se lleva un tiro en la cabeza Es de gran ayuda Esta tontería Desactivar Dice Toma desactivar Cabrón No dura mucho De hecho Ya se debería ir acabando Lo bueno Que como ya he venido aquí Y lo investigué un poco Porque se me hizo curioso Ver este avión Y tal De hecho Hay un agujero En la valla Solo para que le meta Una flecha a este tío Yo creo ¿Dónde se ha quedado La flecha? Si había un agujero Tío Da igual Por aquí se puede pasar Por aquí yo sé Que se puede pasar Ah no Yo salté por aquí Cuando vine Pues entonces No se puede pasar Y por donde voy yo Por donde voy yo Bueno no pasa nada Voy por aquí Y ya está Vale hay que tener cuidado Con ese francotirador De ahí arriba Pues la jeringuella Esta que me he tomado La verdad es de gran ayuda Vale Quedan Tres allí Y el francotirador este Que va a morir ahora En cuanto En cuanto tenga un ángulo Para pegarle un tiro Que creo que voy a subir aquí Francotiradores eliminados 4 de 6 O sea que No solo Me queda este también Me queda otro Otro al que la jeringuilla Debe ser que no ha llegado Que será allí ¿No? ¿Ves? Esa zona que es la más lejana Está claro La cabeza Ya puedes aterrizar Me he cargado A los francotiradores Buen trabajo Voy a aterrizar Ve a la torre de control Y avísame cuando lleguen ¿Y si mato a esta gente? ¿Les mato o no les mato? No alertes al comandante Y el comandante es este Pero si le mato Que mata ¿no? Tiro ahí una granada Y se van todos a la mierda ¿Sabes? No sé Como me lo ponen amarillo Vamos a pasar de él ¿Vale? Espero que no me vean Desde aquí Nada, me van a ver Obviamente Pero si estoy más expuesto Que todas las cosas Es que no sé Si le puedo matar o no Me hace ilusión matarle Porque al estar en amarillo Pues hace ilusión Además hay una alarma Ahí al lado Vale, vale, vale Vamos bien Uy, casi Aquí ya no creo Que haya gente Ah, pues si Mira, ahí hay uno Supongo que Todos los que me quite ahora Mejor No había visto al otro Tío Me la podía haber liado De una forma Muy parda Vamos a romper esto Igualmente Por si acaso ¿Sabes? Yo todo por si acaso ¿A dónde tengo que ir? Este helicóptero no estaba Cuando yo Jugué Lo que había Era un mini helicóptero De esos que puedes controlar tú Pues mira Para que veas Explorar el mapa Al final es bastante productivo Coño, mira munición Vale, vamos Para arriba Coño, ¿y esto? Estoy en posición Este nuevo Tengo un asuntillo Del que ocuparme Antes de nuestra conversación Si mi pequeña reunión Se pone fea Te haré una señal ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan Abre fuego Y no pares hasta acabar Con todos los malos ¿Ronald Reagan? Vale Quiero coger este barret Tío Mantendré el canal abierto Pero no hables No quiero distracciones Este tipo se pone nervioso Muy rápido ¿Vale? Vale Bien Vale, no había que matarle Si lo hubiésemos matado Hubiésemos fracasado la misión Quiero guardar la cámara, tío Quiero coger esta preciosidad Tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? No sé si es él No le reconozco Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso Teníamos un trato Tu avión y tú Os quedáis aquí Te voy a llevar a ver a Yuma Vamos a hablar las cosas ¿De acuerdo? Aquí no hay nada que hablar Amigo Allí de donde vengo Los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas No es americano Ya me he cansado de esto ¿Te suena Ronald Reagan? Era el político estadounidense Que aseguró el futuro económico del país Contacto desde el sur Llegan malos detalles Me disparan Atentos ahí arriba Vaya pepino de francotirador ¡Oh, mierda! Fallé ¡Liquidadlos! Eh, a ver ¿Cómo te voy a ayudar Si te estás escondiendo Detrás de un edificio En el cual sabes que yo No tengo ángulo de tiro Es que eso es De que eres un poquito Retrasado mental, amigo Voy a llamar yo un poquito La atención con mi metralleta Porque es que ya veo lo que pasa Tú no te caigas, cabrón Ahora, vale Vaya momento Para caerse Oye Que se vuelva a caer El gilipollas Ahí va tú Vaya bug ¿Lo habéis visto? He avanzado luego Como tres metros Lo del francotirador Me ponía un poco nervioso Así que He decidido Cambiar Cambiar el mecanismo Un poco Vale Está bajando por dentro Desde la montaña ¿Qué montaña? Ah, desde esa Vale Y justo van a caer ahí, ¿no? Tiro el pato Tiro el pato Mierda Me he quedado sin munición Putada, tío Pínchate, pínchate, pínchate ¿Tú con qué me cubro yo? ¿Para qué das la alarma? Pero este tío es tonto Va a ir a dar la alarma Sí, en plan Pues vamos a dar la alarma Pero no ves que ya están Todos tus amigos aquí Que con la alarma No vas a hacer nada Pues no sé cómo cargarme A este pavo, ¿eh? No sé esto Qué potencia tiene No sé si puedo Reventar el helicóptero Con él Cura, cura, cura Madre mía Me voy a gastar aquí Todas las jeringuillas Pues no sé cómo hacerlo Voy a curarme otra vez Qué otra opción me queda Compresa Toma ya Justo lo que necesitaba, amigo Una buena compresa Es que es muy lento, tío Me mata, me mata No sé cómo hacerlo Para matarle Tampoco me están dando Indicaciones De cómo hacerlo A ver, es que aquí No tengo ángulo Para dispararle Quedar al conductor Es un poco una locura, ¿no? Suena que se cae Suena que se cae Toma ya Madre mía Menos mal Tenemos un problemilla No tengo Para curarme Lo cual Eso me va a joder Un poquito Y es que el problema También es que los morteros No sé ni de dónde Cojones vienen O sea que eso Me va a joder Vale, creo que por el camino Cogí un chaleco antibalas Porque tengo ahí Una barrita Blanca Joder, qué rabia me da No ir tan lento Por aquí Oh, mira Voy a coger esto Así fabrico Una jeringuilla ¿Sabes? Vale El tío del mortero ¿Dónde está? Puede que esté allí No, allí no está Vamos a escalar Voy a usar una jeringuilla De estas Otra vez Oh, coño Pues le dan Todo el hombro ¿No? ¿Dónde está el mortero Tío? No, he fallado Coño Joder Me han tirado una granada Intensa misión Macho El del mortero Debe ser que ya lo ha dejado Que se ha cansado Joder Justo se mueve Cuando voy a disparar Oh, colateral ¿Es eso, no? Dos pájaros de un tiro Pues sí, mira Me ha hecho un colateral ahí A la cabecita A ese no tengo ángulo Ahora Por el culete Vale, punto de control Eso es bueno Madre mía Intensa misión Bueno, pues eso Ah, vale, vale Pensaba que ya me estaba hablando De una próxima misión Pero no, no, no A la almacén O sea que mientras yo He estado haciendo el trabajo duro Tú te has encerrado aquí Como una mariconcilla Muy bien, muy bien Muy bien, compañero Muy bien A ver si es el Willis Que yo decía Venga, vamos a verle la cara Yo creo que sí que es él Porque además las gafas Son las mismas, tío ¿Quién eres? Mírate Un americano de pura cepa Por dentro Y un buenazo por fuera Eres el lobo perfecto Con piel de cordero Mucho mejor Que el gilipollas californiano Del que tuve que cuidar La última vez Pues sí Gilipollas californiano De los que se llevan La mano al corazón Cada vez que oyen El himno nacional En un partido de béisbol El 4 de julio Un buenazo por fuera Trabajo en Langley Agente Willis Huntley Sí, es el mismo La referencia esa ha sido Por el del Far Cry 3 Traje aéreo Supongo que lo da Porque Por si no lo hemos comprado Pero bueno Yo en cuanto pude lo compré O sea que le están robando el avión Y el tío tan tranquilo Muy bien Voy a perseguir un avión Ya me explicarás tú cómo Pero bueno Más que nada Porque él huele Y yo no, ¿sabes? Pero venga Vale, vale Sí, sí, le cogemos Le cogemos Le pasa Esto va a ser demasiado épico, ¿no? Bueno El sonido que ha sonado Es como que me he muerto, ¿eh? No sé si lo habéis notado Toma, granadita Wow, qué buena, chaval Eh, os habéis dado cuenta Estoy muerto Y de hecho ahora estaba cayendo Como si estuviese muerto Porque Porque Como me he chocado muy rápido Contra el avión Que realmente es lo que había que hacer ¿No? Para cogerle Eh El juego Ha debido ser un bug, ¿no? Y Y estoy muerto De hecho Cuando ya estaba cayendo otra vez Estaba como si estuviese muerto No, 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 no Y me he muerto, de verdad O sea Hemos visto todo a la animación Y todo bien Y ahora Lo tengo que volver a repetir por eso Porque me he muerto Vaya tontería, tío Esto es un bug Bueno, la verdad No me importa repetirlo Porque es bastante épico Pero bueno Ahora lo que voy a hacer En vez de ir tan rápido Contra el avión Voy a intentar Mantenerme a su lado ¿Ves? Ahora ya No detecta como que me he chocado Y ahora ya sí que no me muero ¿Ves? Ahora tengo toda la barra Bueno Y ya acaba esto Disfrutemos las vistas Qué bonito todo No, la verdad Ha estado muy bien la misión Me ha gustado que hayan Esta pequeña referencia, ¿no? Entre un juego y otro Está guay, joder Me gusta mucho Que no tenían por qué hacerlo, ¿no? Pero, joder Siempre que meten algo así Pues, mola Ahora vamos a llegar rápido al suelo Que supongo que así ya nos saldrá Que hemos terminado la misión y tal A ver, vamos Vale Ahí está Joder, tampoco Mira, liberar a Willy En vez de liberar a Willy ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito Así podré averiguar las partes que faltan Vale Soy todo y dos Estoy aquí para acabar con Peigan, Min y Yuma Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero, entregarles el aeropuerto Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale O sea, tú Vuelve a verme cuando estés listo Ah, y no menciones a la senda dorada Nuestro pequeño trato No hace falta que siempre lo sepan todo Ahora, si me disculpas Tengo que plantar un pino Con perdón Bueno Tiene que plantar un pino Vamos a dejarle en paz Solo es un puto agujero en el suelo Anda, tú Y se hace el tonto ahora, coño Si has estado donde hay en la selva En la isla aquella No tendrás problema ¿Y esto? Joder, vaya aquí al hijo descubierto Mira, mira Dame cositas Bueno, lo vamos a ir dejando Apenas uso las minas, tío No la veo tampoco mucha A romper esto Que quiero coger esto Que lo estaba buscando Con una navaja La verdad, muy buena misión, Nacho Me ha gustado mucho He tenido de todo Además hemos conseguido un francotirador nuevo Un francotirador nuevo Que parece bastante más potente Que el que ya tenía Lo único que al no tener silenciador y tal No sé si me termina de gustar Mira, una nueva misión de Willis aquí En el próximo episodio Haremos la de la senda dorada y tal Pero antes quiero ir aquí Ah, vale Tengo un serpa aquí al lado Vamos a ir a buscar al serpa Si no me le matan antes Que por cierto Se nota que los han metido hace poco Y no está bien metido en el juego Y como van por la carretera Cada vez que pasa un coche Les atropella, macho Es la hostia Mira, MP5 F1 Z93 Lanzallamas U100 Madre mía 700 nitro Mira, la 1911 Ballesta automática Hasta la quiero Y bueno Un montón de cositas nos han dado A ver Vamos a vender objetos y tal Venta rápida Reabastecer munición Y... Hostia Es que tengo un montón de cosas A ver Una mano Uff La ballesta automática Puede ir muy bien Lo que pasa es que también Me viene fenomenal El lanzagranadas Tío Entonces Estoy ahí un poco dudoso A lo mejor la STG Esta la puedo ampliar A lo mejor esta es mejor Una tiene menos daño Lo único que tiene Más cadencia Y más movilidad No lo sé Esto ya lo miraré yo Más detenidamente El Z93 Este que me han dado ¿Dónde está? Vale, está aquí Lo veo Pero se puede personalizar Quiero decir Se le puede poner silenciador Por ejemplo Ah, pues sí Pues mira Silenciador al canto Mira mejorada O mira de largo alcance Creo que me interesa más La de largo alcance Sinceramente Y cargador ¿Le puedo meter también cargador? ¿Le puedo meter las tres mejoras? ¿No? Sí, sí, sí Pues mira Mucho mejor Así que me lo voy a dejar El lanzallamas Ah, mira Y este a lo mejor es mejor Este y todo No, pero este ves Este no se le puede poner silenciador Entonces ya Por ejemplo No me interesa El lanzallamas también No sé qué tal estará en este juego También lo he probado Pero bueno Ya tenemos muchas cositas Que hacer Y mirar Y mejorar Vale, esto pinta bien Tiene bastante zoom El silenciador Vale, vale, vale Pues nos vamos a quedar con este Y nada El próximo episodio Joder Me está encantando el juego El próximo episodio También pinta genial Y ya lo iremos descubriendo Poquito a poco Ya sabéis Si os ha gustado Os agradece que dejéis Vuestro me gusta O que un comentario Y tal Que os ha parecido Y todas esas cosillas Siempre se agradece mucho A ver Vamos a matar a estos Aquí para ayudarles Está por aquí Ah, la muerto Además tiro a la cabeza Esto es una cosa No lo he comentado Nunca Pero si desayudas Ahí A ver A ver Toma rayita Que se ha metido Ahora mismo Bueno Me hace gracia Que hayas que hablan Pagan mil La verdad Es bastante graciosete Es divertido Mira Ahí hay un Un Tigre Y un oso Macho ¿Qué me conviene Matar primero? Mira, mira Como pelean Es que se podría hacer Aquí un documental Entero Tío De La fauna salvaje En la 2 Aquí vemos Como el oso pardo Indomable Levanta su cuerpo Para hacer Parecer mayor Su corpulencia Y acojonar al tigre El tigre acojonado Pierde los reflejos Y le pega un bocado En todo el puto cuello Que lo ha reventado Madre mía Vale Entonces había que atacar al oso Hostia, mira O el tigre Lo había dejado roto O este rifle Es la clave Bueno Vamos a coger estas pieles Y lo vamos a dejar aquí Como iba diciendo Si os ha gustado el vídeo Pues se agradece Que como decía Que si lo botáis Y tal Pues ayuda un montón Además el apoyo Y tal En los comentarios Pues siempre Siempre se agradece Y nada Si no estáis suscritos todavía Mis recomendaciones Que lo hagáis Así no os perdéis Ni un solo vídeo Nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós